Hoy tenemos que hablar de mogollón de cosas, entre ellos, cosas que se nos han quedado en el tintero que voy a probar en el vídeo de hoy, mi fracaso una vez más con el calendario de Adviento de YesStyle y novedades de Mercadona, por supuesto, y cómo nos gusta esto, cómo nos gusta lo que nos encanta. Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí, no os voy a mentir y una vez más os tengo que decir que el contenido que os iba a traer hoy no era este, era otro que también me parece interesante, pero que creo que tenemos que avanzar este mucho antes, por muchas razones. La primera de todas, Mercadona, una vez más así, porque sí, de la nada, sin que esté en catálogo, ya sabéis que a veces lanzan este tipo de colecciones, pim pam, colecciones sorpresa, yo sabía, ponía la mano en el fuego, confiaba en mi Mercadona, de confianza, que iba a salir algo más antes de que acabase octubre, no podía ser que nada más que se lanzaran las primeras cositas de Navidad, que habéis visto en vídeos anteriores por aquí, es más, en un mismo vídeo os destripo todo, calendario de Adviento de Perfumes Masculinos, Perfumes Femeninos, los 12 Makeup Essentials y el calendario de Adviento de 24 días. Todo eso ha estado por aquí en mi canal y yo sabía que antes de que acabara octubre, ya la esperaba de saber qué nos depara noviembre y diciembre, que no sé si habrá folleto, no sé si habrá catálogo, espero que sí, yo lo buscaré con todas, con todas, con todas mis buenas intenciones, pero estaba convencidísimo que ya fuese skincare, que esta era la opción que pensaba que nos iban a sacar por ahí, o fuese lo que fuese, algún producto más iba a caer, no podía ser que nos quedásemos así. Y así ha sido, han sacado una colección así de repente, de la nada, que se llama Saphir, porque sí, la verdad es que la colección no es muy amplia, tiene cuatro cositas contadas, cinco cositas contadas, si queréis además saber un número exacto, y se tratan de los siguientes productos, la mayoría de ellos para mí, pero hay uno que tiene que caer, hoy es martes, martes y jueves sabéis que rodeo Mercadona, bueno, y sábados, los sábados no los podemos olvidar, porque es el día que más tiempo tengo de ir a Mercadona, pero hoy martes, sea como sea, voy a pasar por ahí, aunque tenga que coger un helicóptero en vez de un coche para ir a mi puesto de trabajo, y han sacado estos productos. Por una parte, un brillo de labios que se llama Lip Gloss Saphir, y que estáis pudiendo ver en pantalla porque os entro la imagen, sinceramente, pues, un gloss más para la vida, cuatro euros, a mí me parece siempre en Mercadona, un pelín carito para ser un gloss, estamos normalizando que Mercadona está subiendo los precios en alimentación, pero es que incluso en cosmética también está pasando, pensad que un gloss, un producto tan fácil de hacer por mucho que sea una colección de edición limitada, por el swatch que veo también aquí, en esta imagen en la que nos entra, no es que sea un gloss con purpurina, sino que va a ser un gloss bastante transparente, de todas formas, hoy atentos a mi Instagram, que me tenéis que seguir por allí, porque por allí os actualizo y os informo también de muchísimas cositas, en el caso de que estén en mi Mercadona hoy, que no lo sé, porque sabéis que aquí donde yo vivo, en la zona de Barcelona, Barcelona tirando pa' pueblos, es un poco más difícil de que lleguen las cosas nada más que salen, entonces, en el caso de que sí, por allí en Stories os haré swatches y os subiré fotos o vídeos para que podáis ver en primicia cómo funcionan estos productos y cómo es, si es simplemente un gloss y tienen destellitos y brillos, que ya sabéis que esto a Mercadona también le gusta muchísimo. Así que sí, a nivel de precio, me rasco mucho hoy, pero no es porque tenga nada, ni pulga, ni lepra, ni chinche, ni nada de nada, es que me he rapado, como estáis podiendo ver, yo solo. No os enseño el gogote por detrás porque no he llegado ahí, para que veáis la magia del cine, pero así está bien, la imagen es buena, quien me esté viendo por detrás pues estará flipando. Y lo que os decía, que a nivel de precio, claro, y un gloss de estas características, que acaba siendo un gloss y ya, es que en Essence, por mucho que sea una marca también low cost y que tenga la calidad que tiene, podemos hacernos con él por 1,99, no sé, creo que un gloss no debería ser tan caro y mucho menos en Mercadona y aceptar esos precios. No sé si deberíamos hacerles un poco de boicot, pero claro, es que no gusta tanto Mercadona, ¿verdad? Bueno, lo otro que han sacado, ah no, pues mira, no son 5 productos en total, son 6, no sabía que habían 4 variedades de este producto, que es el pintalabios Saphir en el tono número 1, Topaz en el número 2, Quartz en el número 3, Ruby y en el número 4, Garnet. Aquí los estáis viendo, lo mismo, no sé en swatches cómo se va a ver esto, no sé si es un producto muy pigmentado o más bien translúcido, como veis cada número sube un poco más la tonalidad, es un poco más oscuro, por lo menos como más pigmentado, así que lo mismo, en cuanto lo encuentre, si lo encuentro en tienda, os entraré swatches por allí y si no, ahora que veamos un próximo vídeo poniendo a prueba el siguiente producto que os voy a enseñar, pues también aprovecho y os adentro por aquí los vídeos de los swatches que ya habré pregrabado. ¿Y por qué me hace ilusión o por qué creo que merece la pena esta colección en sí? A ver, realmente, pues por un producto tampoco nos vamos a mover, es decir, yo cuando han salido cosas, he cogido el coche y me he recorrido todo Cataluña para poder conseguir una colección entera, pero es cierto que cuando salen 6 productos y además en ellos yo no soy muy de conseguir estos productos, tipo, pues eso, me estáis escribiendo por Instagram que estáis muy, y por eso me estoy desconcentrado todo el rato, que estáis muy, muy, muy frustradas con el tema YesStyle, ahora hablaremos de ello. Entonces, es eso, que si sale una colección entera que tiene de todo, pues te fuerza como un poquito más. Para esta colección que solo me gusta un producto, pues obviamente os lo voy a traer por el canal, porque también me motiva mucho y creo que también necesitáis saber cómo funciona, cómo se aplica, cómo se ve en el rostro y en la piel, pero ya me espero pues a hoy, que tengo que ir expresamente y pasar al lado. Y lo que me da miedo es ir y no encontrármelo, como me ha pasado en diferentes ocasiones. Entonces, esto es lo que merece la pena para mí, es un colorete compacto, es el Saphir del iPlus Iluminador, cuesta 5,50, que a diferencia del gloss, veis lo que os digo, por un euro más, un euro cincuenta más, tenemos un iluminador barra colorete, barra, pues no lo sé, no sé el gramaje, a ver, creo que lo puede indicar por aquí. A ver, por delante es muy bonito y así en directo, pues no sé la tapa, si será más de latita, si será más plasticurria, si será tú una mentira y será de cartón, pero en un primer momento chula parece. Entonces, bueno, me gustaría deciros el gramaje, 8,5 gramos y estáis viendo que tiene como diferentes tonos dentro de... Ha mejorado un poco las imágenes de la web, porque la verdad es que últimamente se veían bastante mal. Estáis viendo que tiene pues una variada de tonos para que sea pues eso. Una cosa que a mí no me gusta demasiado, pero que bueno, tengo que aceptarlo porque es lo que hay en el mercado. Es este tipo de coloretes que tienen un brillo para usar como un dos en uno, un blush iluminador. Entonces ya veis que va como de un tono blanco a uno más dorado, a uno más rosado, incluso a un rosa bastante oscuro. Que se supone que la mezcla entre todos pues va a dar un tono muy bonito, ya veremos. También después con esto lo que me gusta es que puedes jugar mucho. Estoy pensando que realmente si no lo mezclas todo, puedes utilizar como el centro hacia la izquierda más el tema de iluminador y del centro hacia la derecha pues el tono más blush. Lo probaremos e intentaremos ver si cogiendo con la brocha de un lado y de otro podemos tener como los dos productos en uno. Pero yo entiendo que este producto sobre todo se hace como para mezclar, porque si no vendría un corte o algo así un poquito más definido para decir que es un iluminador y blush en un mismo... bueno, como si fuese una paletita de dos godets. Como si fuese esto, que es lo que vamos a probar ahora mismo. Entonces nada, os digo que este producto lo vamos a ver por aquí. Cierro portátil porque así de noticias de entrada o de imagen no tengo mucho más, pero sí que tengo, como os digo, estos blushes que se nos quedaron pendientes. Pero si os parece bien voy a hacer primero el bronzer porque este producto también se nos quedó pendiente y me parecía como curioso de enseñároslo. Es de Shiglam, que os hice un vídeo de Shiglam. Este domingo fue de Action, que creo que está bastante bien que lo veáis para que veáis un poco qué tipo de productos venden y la calidad que tienen a día de hoy. Y el jueves os hice un videote, creo que fue el jueves, de Shiglam enseñándoos también mogollón de cosas. Entonces este producto es el Multiglam Face Pen, ¿vale? Es una especie como, sí, de bolígrafo que esto recordará mucho a la escuela. Yo tenía cositas de estas que todos los... Ah, que encima van a rosca. Ah, espérate, espérate, espérate que no los puedes conectar. Vale, vale. Pensaba que los podías ir poniendo para abajo y para abajo. Va teniendo como diferentes tonos y los puedes ir como separando. Es verdad que la cantidad no es demasiado grande, ya estáis viendo, y de ahí ya no sale más hacia arriba, es decir, no les podéis como sacar punta y eso, pero vamos a ver qué tal funciona en la piel. El de arriba de todo es más como un iluminador, que os lo quiero enseñar por aquí porque creo que no me va a gustar mucho de aplicar. Es así como demasiado dorado y después viene este, que sería como... ¡Uh! No es lo que pensaba. Pensaba que iba a ser como más un contorno frío, pero no, es como más iluminador, así que con este quizá haríamos esto, de iluminar las zonas más centrales del rostro. Soy un dibujo animado. Quizá a nivel de corrector no me lo pondría, pero bueno, para marcar así un poco zonas donde quiero destacar volumen o incluso luminosidad, tiraría más por este tipo. Creo que me lo voy a difuminar con una esponjita seca. Oye, pues se difumina bastante bien, la verdad. Creo que se ha enredado mi conga, porque me está pitando pidiendo auxilio, pero no es el momento. Bueno, algo hace, creo que se difumina bastante bien, pero no lo he comprado con esta finalidad, la verdad. Lo he comprado porque me parecía bastante versátil y porque quería ir a la zona más de bronceadores y de contornos, que serían estas dos de aquí. Tienen un tono bastante similar, por no deciros el mismo. Yo creo que son prácticamente iguales. Dejarme... ¡Uh! ¡Qué cremoso es esto, baby! Bueno, tienen una diferencia... Sí, sí, en cámara lo veis mucho más. Entonces creo que voy a utilizar el más oscuro, obviamente, a modo de contorno, a modo de oscurecer. ¡Uf! Esto es muy cremoso, ¿eh? Solo con aplicar... O sea, el roce... El roce hace el cariño. Pero solo con rozarlo... Es que ya es suficiente. Mira, me voy a hacer hasta estas líneas de aquí. Porque creo que, oye, es pequeño pero matón. Vamos a ver, entiendo que se va a difuminar súper bien, ya simplemente por el hecho de que... ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Que es este producto tan útil y funcional y además al ser así como tan chiquitito y compacto, como que es muy portable. Me gusta, me gusta lo que está haciendo. Bueno, bueno, bueno. Not bad, ¿eh? Nada bad. La verdad. Bueno, a modo de contorno esta sombra fría bastante bien para eso. Para marcar un poco lo que vendrían siendo esos sombras y oscuridades. Vamos a ver qué tal broncea porque este tonito es más cálido. Nos va a devolver un poquito de color a la piel. Nada, muy sutilmente por aquí y por aquí. Y seguramente, pues sí, se difumina igual de bien. Oye, qué bonito es. Creo que de lo que vendría siendo el contorno me tendría que haber puesto menos cantidad. Pero el bronceador me gusta y ya sabéis. Lo que me encanta a mí, un producto en crema. Y lo fácil que es de trabajar y difuminar, sobre todo en este mundo y en esta sociedad que estamos ahora. Que todo tiene que ser rápido y inmediato y que para la mayoría de cosas no tenemos ni mucha paciencia o si la tenemos ni mucho tiempo. ¿Qué tal? Ni tan mal, ¿no? Voy a difuminar como siempre para integrarlo todo bien. Sí, sí. Me parece muy correcto. Y lo que os digo, la próxima vez que me lo aplique voy a tirar menos. O sea, necesitas todavía menos producto en cuanto al contorno. No hace falta tanta cantidad para marcar porque pigmenta mogollón. Bueno, quizá molaría un montón que fuese un poquito más largo, ¿verdad? Y que entre el bronceador y el contorno tuviese aquí otra pieza más. Porque me parece muy original. Porque lo que os digo es que mirad, llevas esto y lo llevas todo. O sea, ¿puede ser más funcional? Las respuestas no. ¿Pero qué nos falta aquí? Pues un buen blush. O sea, que da igual el tono porque al final de bronceadores no nos han dado a elegir mucho. Y de correctores tampoco es el tono que es. Entonces, ¿qué más da poner aquí un rosita que no suele quedar bien a la mayoría aquí en medio? Y que fuese un pelín más largo. Ahí sí que sería un lápiz bastante multiusos. Pero oye, creo que le deberíais dar una oportunidad. Os lo vuelvo a acercar por si queréis buscarlo poniendo en la lupita de Shiglam exactamente el nombre. Pero oye, me ha parecido un muy buen producto. Y como siempre hay que ver de todo lo negativo algo positivo. Me va muy bien que no venga el blush en ese tipo de lápiz. Porque tengo dos blushes que probar. Y sorpresa para todo el mundo. O buena noticia para todo el mundo. Hoy me voy a desmaquillar antes de ir a trabajar. Porque entre otras cosas tengo que raparme la parte de atrás que está todavía sin rapar. Y que voy a parecer una ratilla enfermita. Como vaya así a algún lugar y me vean el cogote. Así que voy a utilizar esto porque como os digo me raparé. Y obviamente después me ducharé. Porque me está picando todo de los pelicos que ya han caído. Entonces vamos allá. Este tenía muchas ganas y mucha ilusión por probarlo. Porque es un blush que combina un apartado de blush en crema y el otro en polvo. Muy parecido a los de Patrick Ta. La verdad es que nos han esforzado demasiado en buscar un diseño que sea parecido a los de Patrick Ta. Porque es más rectangular. Quiero decir, no lo han hecho como tan adrede. Como hemos visto en algunas ocasiones los blushes que se parecen mogollón a los de Rihanna. De Fenty Beauty, ¿sabéis? Cuando intentan hacer estos productos que además se asemejan incluso a nivel estético de los demás. En esta ocasión no. Es más, os diría que me recuerda más a los nuevos productos de Selena Gomez. Que tienen esta forma tan ovalada. Tan reflectantes. Es que es muy bonito. Mirad mi aro de luz. Hace mucho tiempo que no lo he visto aquí en pantalla. Pero Aaron está ahí trabajando. Y fijaos que bonita refleja la luz. No sé. Creo que se ve un producto bastante lujoso. Por cierto, creo que la he liado parda. Porque una cosa que me está llegando de Shiglam. Que tengo muchas ganas de ya recibir primero. Primero recibir y luego enseñaros por aquí. Me viene el mismo producto. Me parece. Así que ya me puede gustar. Y ya lo puedo estar utilizando. Porque me viene doble. Entonces vamos a utilizar los dos productos en una mejilla. Y vamos a utilizar este blush también. De la colección de Super Nenas en la otra mejilla. Porque me dijisteis que los queríais ver los dos por igual. Que os daba igual cuando. Pero que lo hiciese por favor. Así que como viene en crema. El primero lo voy a trabajar como trabajaría yo la crema. Se deshace súper bien. Ahí estáis viendo. Lo estoy utilizando por primera vez en mi vida. Ojo con esto. Creo que voy a ir a descargar un pelín de producto primero aquí. Donde tengo los faches del otro lápiz. Muy bonito el tono. Una maravilla. Viva los productos en crema. ¿En qué momento esto? No tiene premios y premios y premios en la innovación. Me encanta. Voy a subir. Voy a subir. Voy a subir porque como os digo. Hoy no voy a tener que ir maquillado. Que me voy a duchar en aproximadamente un par de horitas. Y me da igual oír tan sobrecargado para dar clases de baile. Ya sabéis que por la calle para hacer cualquier otra cosa. No me importa. Pero para trabajar, para sudar y todo eso. Pues ir tan maquillado no me renta sinceramente. ¿Qué? ¿Amazing o no? Pues bueno. No solo eso. Que además vamos a poderlo sellar. Porque en la misma paleta viene la versión en polvo. Check to Check Blush Duo en el tono Pitaya Fruit. Os lo acerco por las posibles capturas que queráis hacer y demás. Ahí está. La luz va un poco a su rollo. Pero es el tema de la calibración esta que tienen las luces y cosas técnicas. Que yo tampoco sé muy bien explicaros. Así que voy a sellarme esta maravilla. Aunque no lo haría. No me haría falta hacerlo. Me gusta ir con la piel así de glow. Vamos a sellarlo solo para ver cómo funciona. Así que cojo productito. Vamos a descargar también aquí a ver que no sea tan pigmentado como el de crema. Creo que no lo es. Así que bien porque vamos a ir pudiendo modular. Y vamos allá. Así que simplemente lo paso por encima. Me meto aquí. Que ya sabéis que adoro este momento. ¡Guau! ¿Me pasé? Probablemente. Bueno, ajeno a que me haya pasado y que ahora mismo os lo arreglo. Porque vivan este tipo de brocha. Necesitáis una brocha de estas en vuestra vida para que os arregle cuando os venís muy muy arriba. Entonces ahora simplemente lo integro mucho más con la piel. Difuminamos para que quede todo on point. Y fijaos el tono tan bonito que deja. O sea, maravilla de producto. Os lo recomiendo mil. Y solo he utilizado un día. Lo estoy estrenando hoy. Me va a dar igual que me venga otro. Porque creo que esto necesito tener uno de repo. Por lo que pudiera pasar. En Sheinland también son muy de cambiar a veces las colecciones. Y de que ya no veas productos que a lo mejor te han gustado. Así que os recomiendo que cuando os guste algo. Bueno, no os voy a hacer esto porque os estoy empujando al consumismo extremo. Pero yo es que cuando me gusta algo necesito una unidad. Como mínimo una. Ya sabéis que después caen muchas más. Pero como mínimo una para no quedarme con ese mal sabor de boca. En fin. Vamos entonces ahora por el blush. Es el único que tienen de la colección de Supernenas. Lo han llamado Thow Love Shimmer Blush Rose A Jaws Thow Love. Ahí está. Como os digo en este tendréis menos pérdida. Yo creo que a la que pongáis Supernenas Blush o Supernenas Colorete en el buscador de Sheinland. Ya lo tendréis. Así es el corazón. Está como ahí en relieve. Y tiene diferentes tonos que van del más rosita al más clarito. No tengo ni idea de qué va a pasar con esto. Necesitaría coger otra brocha para que no se mezclen los tonos. Vale. Voy a coger un poquito de productito. Vamos a ver que me he limpiado los faches a descargar. A ver qué tal. No me decepcionéis Supernenas. Yo tenía mucha emoción con este blush. Vaya. No me estaba esperando este momento. Vamos a ver en la piel si notáis alguna diferencia. Pero creo que es un blush no blush. ¿Sabes? El no make up make up. Pues un blush no blush. A ver. Si lo modulas. Ya voy por la tercera capa. Quizá antes de que acabe la noche. Me acabo de maquillar. Bueno. Si lo modulas. No está tan tan mal. Pero de esto hablábamos en mi vídeo anterior. De que cuando uso productos de maquillaje. Yo. Yo. No quiero estarme 40 horas maquillando. Y mirad que me estoy una hora y me gusta trabajar mucho los productos. Y es también para mí un momento de relax. De ritual. Un momento de pasármelo bien. De experimentar. De que me queda mejor. Que me queda peor. De aprender. De construir algo en tu mente. De esto si lo haces así tal. Pero si lo haces así a cual. Es decir. Práctica. En general. Aparte de gustarme mucho todo eso. Tampoco quiero estar ahí. 20 horas maquillándome. Lo comprenderéis. Entonces bueno. Sí. Es bonito. Pero. Lo que me ha dado resultado esto. Que está bastante más pigmentado. Que a mí me gusta más. Tener una pigmentación más alta. Conseguir esto. Con este. No lo vais a hacer. No lo vais a conseguir. Es decir. Que si os gustan los blushes más bien sutiles. Pues. A capas de esto. Yo creo que con un par de capitas o tres. Ya tendréis un buen resultado. Ahora mismo ya. En este momento. Voy por la cuarta o quinta capa. Y evidentemente. Si no lo comparáramos. Es un blush también muy bonito. Deja un efecto chulo. Para mi gusto. Lo deja todo un pelín reseco. No sé cómo deciros. Es cierto que al tener también iluminador. Hace que se marque un poquito más el poro. Y se vea menos. Saludable que esta zona. Si me tuviera que quedar con uno de los dos. Por mucho que haya decoración. Y que la temática sea de super nenas. Me quedaría sin duda con este de aquí. Pero ahí tenéis. Al lado y lado del rostro. Los dos blushes. Para que vosotras mismas saquéis conclusiones. Y no tengo nada más que decir. Era solo hacer. Probar y enseñaros. Porque si una imagen vale más que mil palabras. Imagínate un vídeo. Pero muy contento con este blush. La verdad. Tendremos que ver si el de Mercadona. Hace lo mismo o no. A ver si lo consigo esta tarde. Desearme suerte. Porque sabéis que es suerte lo que necesito. En mis Mercadonas cercanos. En fin. Ahora que todo esto ya está. Que hemos hablado de Mercadona. Que os he enseñado tanto el lápiz. Como estos dos blushes. Y hemos hablado un poquito de Shiglam. Os tengo que decir. Mientras voy a buscar. La siguiente cosa que os voy a enseñar. Y a entrar en este vídeo. Que el otro día. Bueno anoche. Sin ir más lejos. Estuve haciendo limpieza. Y sabéis que. No recordaba si había enseñado esto. Es decir. Recuerdo que lo enseñé. Porque lo estuvimos abriendo por ahí. De eso sí que tengo recuerdo. Pero no recuerdo. Si utilicé los productos. Eso yo no recuerdo. Me imaginaos la de cosas que tengo. Y de cosas que estuve organizando. De pensar. Pero yo esto lo he enseñado en vídeo. Lo que no he hecho ha sido un reel. Que es lo que seguramente veréis. Entre esta tarde y mañana. Pero ya sabéis que estoy. O estoy intentando ser muy activo en Instagram. Muchas gracias. Aunque os interese o no. El contenido. En siempre dejar un like y comentar. Porque con eso. No sabéis cuánto me ayudáis. Me ayudáis mogollón. A que empresas que quieran colaborar conmigo. Vean que hay feedback. Y que no. Escribo un post. Y pasa la bola de paja. Del desierto. Porque hay grillos también. Grillos y desierto. Hay de todo. Pues no. Estáis ahí. Publique lo que publiqué. Thank you. De verdad. Entonces hice un poco de memoria. Me estoy viendo los productos. Y recuerdo que sí que los utilicé. Porque por ejemplo. De estas paletitas. Que hay aquí como diferentes tonos. Utilicé esta. Que me pareció marrón. Y después me vi como violeta al ojo. Que me quedó al final. Al ojo bastante bien. También recuerdo haberme aplicado. Esta sombrita. Plateada. Para darle más intensidad. A la sombra que ya venía de por sí. Plateada la paleta. Así que sí. Trabajo hecho. Productos hechos. Pero me desconcertó un poco. No ver un vídeo. En mi lista de vídeos. Recientes. Que pusiera. Pues esta caja en concreto. Poniendo la prueba. Porque ya lo hice. Directamente. Cuando conseguí. Las tres cajas de navidad. Estas de. De colecciones limitadas. De. Calendarios de adviento. De Mercadona. Y no quería hacerle otro vídeo. Otra vez. No quería hablar sobre hablado. O sea. Decir las cosas 40.000 veces. O probarlas dobles. Entre ellos por dos motivos. El primero. Si ya está hecho. Pa' qué volveros a rayar otra vez la cabeza. Tenéis el vídeo. Y lo podéis ir a ver. Y segundo. A mí también me cansa. Hablar de lo mismo. A mí me gusta hablar de cosas nuevas. Y tercero. Muy relacionado con este segundo. Para qué os voy a enseñar algo que ya he enseñado. Cuando le quitaría el puesto a algo que todavía no he enseñado. Y que está aquí. Y que está por enseñarse. Y por ser visto. Y ser descubierto. Así que sí. Quiero esa opción de seguir avanzando. Y seguir adelante. Así que lo que toca ahora mismo. Es hablar de cajas de suscripción. Porque no ha acabado el mes. Pero a mí ya me han llegado algunas. Y quería enseñaroslas. Antes de que se me queden aquí en el tintero. Porque me da mucho coraje. Por si ya no lo sabíais. Habéis visto lo que acabo de pasar. ¿No? La verdad es que no era mi intención. Pero voy a dejar el clip así sin editarlo. Para que sepáis lo que se viene. Pero si sois tan make up addiction. Calendario de advento addiction como yo. Habréis visto lo que acabo de pasar por pantalla. De un lado a otro. Para poder conseguir las cajas. Que las tengo aquí enterradas. Entre otros productos de cosmética y de belleza. Vamos a hablar hoy de la Glossy Box. De la edición de Glossy Box que han lanzado. De la edición de Woody Box de este mes de octubre. Y os voy a entrar también en clip. Una edición especial de la de Gustavox Colt. Que este vídeo lo hice la semana pasada. Y lo tuve que adelantar. Por el simple hecho de que estos productos tienen que estar en nevera. La caja no me cabe en la nevera. Entonces quería como desglosarla. Ahora os entraré el clip de ello. Y ya están esos productos. Algunos están en la nevera. Otros están aquí. Ico, ico. Así que vamos a empezar con la Woody Box. Que es una caja que no os podéis hacer con ella. Que yo siempre tengo la esperanza de que algún día arregle. No hagan una especie de trato UK con España o con el resto de Europa. Y que podamos seguir comprando. Porque queremos gastarnos nuestros dineros e invertir en el mercado inglés. Porque hasta no hace mucho esta caja la podíamos conseguir desde España. Pero no cerrar la opción. Los que hemos seguido la podemos seguir consiguiendo. Como me pica todo de verdad. Pero los nuevos no podéis meteros ahí. Yo que lo siento. Lo único por lo que hago este vídeo o este pequeño momento. Porque al ser pequeños productos. Y ser una caja que sé que no vais a poder conseguir. Tampoco quiero promocionarla tanto porque no me sirve de mucho. Pero quiero que veáis eso sí. Lo que pueden conseguir allí desde UK. Que es una locura. O sea yo estoy enfadado en lo siguiente. En Sephora UK han hecho calendarios de adviento. Bueno no mentira. Como neceseres de un porrón. 15 no sé. A lo mejor me estoy pasando porque vi muchos. Pero como 9, 12 o 15 miniaturas de perfumes. Que tú puedes conseguir porque compras. Es necesario con esos perfumitos en versión miniatura. Que eso sabéis que me encanta y adoro. Y que me gusta coleccionar. Y que encima tienes un cheque por el mismo precio que te ha costado el Neceser. Y lo puedes canjear por uno de esos perfumes en tamaño real. Esto aquí en Sephora España. Cuando va a pasarse. Sephora España por favor. Lea y escuche nuestras plegarias. Porque tampoco nos hemos portado tan mal con usted. Como para que nos castigues con el látigo de la indiferencia. ¿Queremos estos productos? Los queremos ya. Así que de mientras os enseño por ejemplo Glossybox. Como trata a sus clientes ingleses. En la caja de este mes de octubre de Glossybox. Nos podemos hacer con este producto. Que es de la empresa Aveno. Y es el Calm and Restore Watch Rich Balm. Este producto de aquí. Que oye. No está mal. Viene bastante grandecito. De 50 mililitros. Os lo enseño como viene el packaging. Es para piel de seca. A muy muy seca. Cosa que a mi en la cara no me va a resultar bien. Pero que es un producto que para no tirarlo. Y para poderlo utilizar. Me lo acabo aplicando en el cuerpo. Me estoy dando cuenta de que os he enseñado los dos blushes. Me han quedado muy bonitos. Pero estoy asimétrico. Me noto asimétrico. Me noto asimétrico. Me noto muy pigmentado de aquí. De aquí como triste. Así que. Permitidme igualarlo. Antes de acabar con el tema de la sección de las cajas de suscripción mensuales. Vale. Me da la sensación de que lo voy a acabar rápido. Porque como pigmenta tanto este colorete. Madre mía. En un momento. Yo tapaño aquí lo que haga falta. Muchas gracias a todas las personas que me habéis comentado en el vídeo de Action. Que es que aunque utilice maquillaje de caquita. Puedo conseguir hacer las cosas bien. Que a vosotras nos sale. Y que no entendéis que con cualquier cosa me pueda maquillar y me quede bien en la piel. Yo tampoco lo entiendo. Pero bueno. Me esfuerzo y le doy un poquito más de tiempo. Que es el tiempo que os decía antes. Que no me gusta gastar. Y es por eso que cuando compro productos. Me gusta utilizar productos que sean fáciles. Que sean hábiles. No que tenga que estar ahí un rataco. Porque para rataco ya tengo otro momento en el que invertir mi tiempo. Vale. Creo que mejor. Estoy un poco más parejo. Así que sí. Así sí que me puedo quedar ahora. Venga. Vamos a seguir. Vale. ¿Qué es esto? Es un glow body serum de la empresa Bubble Tea. Parece que venga en cristalito y que sea lujoso. Porque es dorado y tal. Pero es un plasticurrio. Es un plastiquito. Pero bueno. A nivel estético se ve muy bonito. Yo entiendo que esto es un serum corporal como para dar un poquito de... Sobre todo. Creo que la gracia va a ser el tema de dejar así como purpurina. La piel... Uy que se me va. La piel así como brillantita. Uy. Es como agua. No me lo esperaba tan tan sumamente líquido. Me esperaba que fuese a ser como un poquito más serum viscoso. Pero no. No os creéis que la partícula se ve demasiado. Así que bueno. Está ahí como es un quiero y no puedo. O que la intención sea esa. De dejar la piel brillante. Pero con unas partículas entre ellas muy muy separadas. Entiendo que no ha sido por no moverlo. Porque ya lo veo como bastante mezclado el producto. Y bueno. Huele muy bien. Creo que es más bien un producto posturetis. Que un super body serum como tal como tal. Pero bueno. No está mal que nos vengan a veces estas cositas. Yo las voy a utilizar más en verano que ahora en estas épocas donde vamos más tapaditos. Seguimos con este producto de Philip Kinsley. Que viene bastante chiquitín. Como siempre. 20 mililitros. Es el Bomb Boulder. Split and Remedy. Este producto creo que sí que va a ser de los que voy a utilizar de la caja que viene. Que es. Parece un eyeliner líquido. Vamos a ver. Dice que se llama Precision Stip Liner. En el tono black. Así es. Y vamos a ver que tal pinta. Con un espejo mira mejor todo la vida. Que es. Tal que así. Pues bueno. Puedes hacer un trazo. Bastante bastante finito. Y esto sí que me lo quedo ya por aquí cerquita. Porque últimamente. Bueno hoy no lo he hecho. Pero me gusta marcarme bastante como el rabito. Decís que os gusta como me queda. Y a mí también me gusta como me queda. Sinceramente. Así que. Voy a intentar irlo incorporando poco a poco. A mi rutina de maquillaje. Y una última cosa que a mí no me gusta. Pero porque yo. Uno. No necesito. Y dos. Lo veo innecesario. Es este producto de aquí. Que se ha vuelto como súper viral. Este tipo de cintas para el pelo ahora. Cuando nos da por algo nos da. Que lo llevan un montón de influencers. Youtubers y demás. Que es para retirarte el pelo para atrás. Y para que así no te moleste. Para hacerte pues eso. Tu skin care. Para utilizarlo. Es de Brushworks. Y es el Cloud Hand Band. Absorbent. Comfortable. One size first most. Así que mira. También parece que tiene como una opción. Así como. Si tienes el pelo mojado. De que te lo va como secando. Solo que yo noto que por la parte interna. Tiene diadema. Lo que seca debe ser esto de fuera. Que es más como. Esa especie de toallita. Pero por dentro. Por dentro lleva la diademita. Nada. En cuanto a Glossy Box. Ya estaría. Ahora lo que voy a hacer. Es entraros en el vídeo antiguo. De la Call Box. Que lo grabé. Pues creo que esta semana pasada. Entre el martes y el miércoles. Creo que el miércoles más bien. Voy a hecho un cuadro. Pero bueno. También veréis que no voy tan rapado como hoy. Pero bueno. Os dejo. Nada. Debe durar dos minutitos. Y volvemos a por la Woody Box. Pues aquí estoy. Súper de casa. Y como os digo. Os grabo ya esto. Anticipado. Y ya lo colaré en medio del vídeo que os estaré haciendo. Hablandoos de algunas de las cajas de suscripción de este mes de octubre. Vamos a por la de Gustavo. Os estoy grabando ya las dos. Porque esto me ha llegado hace nada. He pensado que la mejor idea era abrirlo ya. Aunque tengáis ahí como un collage de vídeos diferentes. Y así ya alguna cosita me la puedo comer. Que me haría mucha ilusión. A ver. Entonces. Os voy sacando cositas. ¿Vale? Nos viene un yogurcito de estos de beber. De Nestlé. Que es el Kefir. ¿Vale? Os digo que es la de Gustavo Xcode. Por si no sois muy conocedoras. Es una caja que no sacan de forma mensual. Es una caja que te compras de forma esporádica. Y que la suelen lanzar entre 3-4 meses. Esta por ejemplo es la de octubre. Y ya creo que la siguiente sería la de marzo. Así que bueno. Si te interesase. La de octubre seguro que te puedes hacer con ella todavía. Y la de marzo pues allá veamos. Nunca se sabe lo que viene. Me pasa como con todo el resto de cajas de suscripción que siempre recibo por aquí. Que es todo surprise. Pero la de Gustavo Xcode os tengo que decir que me gusta muchísimo todo. He visto todo el contenido ya. No me he podido esperar. No por hambre. Que también. Sino porque he tenido que hacer un reel para subirlo ya. Tenerlo preparado y editado. Y obviamente he visto todos los productos. Así que no me voy a hacer sorprendido porque ya los he comprobado. Me gusta todo. No hay ni un solo producto en esta ocasión que no me vaya a comer o que no vaya a utilizar. Así que vamos a ello. Como os digo. El yogur este de Kefir de Nestlé. Con sabor tropical. Que lleva fermentos lácteos y levadura. Lavaduras de Kefir. Ahí lo estáis viendo. Tiene como muy buena pinta. Creo que hoy va a formar parte de mi postre. Después nos encontramos por aquí. Guacamole. Que yo es algo que normalmente ya compro en un supermercado. Así que eso que me ahorro en mi cesta de la compra. Lleva 96% de aguacate fresco. Es perfecto para dipear y untar. Con un toque de actitud pone de la empresa Chobi. Os tengo que decir que esta caja cuesta 22,99. Pero que también en algunas ocasiones lanzan alguna promoción. O si te compras esta y la siguiente. Creo que es lo que hice yo. Comprarme la octubre y la de marzo. Te sale todavía más barata. Creo que no te sale por el doble. Te sale como un poquito mejor de precio. Después nos encontramos por aquí a Chicote. Pero no a Chicote como tal. Sino que esta crema de calabazas. Con pipas de calabaza. Entiendo que es una receta de Alberto Chicote. Es de la empresa Nature Tap Tap. Dice que no tiene aditivos. Son los ingredientes frescos. Con sabor mediterráneo. Tiene muy buena pinta. Anda. Esto sí que no me había dado cuenta al grabar. Vienen como las pipas de calabaza. Para que tú les puedas poner la cantidad que quieres. Y las mezcles supongo que para que no se ablanden. Que esto sí que da un poco de asquito. Así que oye. Muy bien pensado. Ahí las tenéis por separados. Y el producto también hermético y cerrado. Me gusta mucho la calabaza. No sé desde qué momento me he dado cuenta de esto. Pero a veces me ceno cremitas de calabaza. De estas que compro preparadas de Tetabrik. Y me encanta el sabor que tienen. Me gustan mucho. La verdad. Un par de postres. Que estos postres a mí me encantan. No es de mis favoritos. Porque creo que si tuviese que elegir un postre favorito. Decidiría un culán. Y sobre todo culán blanco de chocolate blanco. Pero me encantan también las panacotas. Y en este caso viene la panacota de la lechera. Con sabor a café. Por una navidad más dulce. Madre mía que estoy hasta aquí al lado niña. Y la panacota también la original. Que a qué sabe. Pues a la panacota. No sé cómo deciros. Es así al final como lechecita. Por una navidad más dulce también. Se caduca en el 9 del 11. Cuidado con eso. Vamos a por más cositas. Hay por aquí una focaccia. Que entiendo que sí que va a estar rellena. Ahí sí. Pone mortadela. Bolonga. Esto que incluso para una merienda. Muy bien. Focaccia. La empresa se llama Amoretti. Y ya está. Poco más. 80 gramos de focacchita. Después de estos quesitos. Que a mí en un pasado me habían gustado. Y no sé si os pasa también a vosotras. Pero por ejemplo. Este tipo de quesitos. El Babibel. Es como que cuando era niño me gustaba. Y ahora lo como. Y me sabe a plástico. Directamente. A plástico. Como si no lo pelaras. Y directamente te comieras el envase. No sé qué pasa con estos sabores. De esto todavía no sé si deciros lo mismo. Porque todavía no los he probado. Son los Picnic Kids. Original Snacks. Y llevan tatuajes. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mi comida de hoy. Creo que van a ser croquetitas. Porque nos vienen del pozo. Tanto las croquetitas sabor pollo. Como sabor jamón. ¿Qué team sois vosotras? A mí el pollo me encanta. Me gusta muchísimo. Pero lo saladito que lleva el jamón. Es que esto es de la tierra. Sabemos lo que nos gusta. Después tenemos por aquí también. Más cositas así de comidas. Que me van a arreglar algún mediodía. Que son este tipo de pastas. Me ha dado un poco de mal rollo. El tema este que pone rana. Entiendo que es la empresa. ¿No? Clásicas Giovanni rana. ¿Vale? Porque parece que sea de carne de rana. Y esto me ha puesto muy nervioso. Pero presuntamente no. Porque ahí pone claramente costillas barbacoa. Así que son este tipo de pasta rellena. ¿Vale? Que en este caso es de costillas de barbacoa. Y esta otra que es de carrillas de ternera. Que la foto. La foto. Esto tiene una imagen de que va a estar tremendo. Mira. La carne ahí como de silacha. Me encanta. Vamos a seguir con embutidito. Que viene esto de pavo. Son las delicias al corte de pechuga de pavo cocida. De charcutería Noel. Que normalmente con esta empresa cuenta muchísimo. Viene en 120 gramos. Y por último os enseño una cosa que me ha hecho mucha ilusión. Que creo que hoy lo necesito como agua de mayo. Porque voy a tener un día bastante intensito. Mañana por la mañana también trabajo. Y por la tarde tengo ensayos generales. Vienen dos cafés. De la empresa Nescafé. El Nescafé Latte en sabor chocolate blanco. Que yo esto no lo había visto todavía en la vida. Y ahora me arrepiento muchísimo. Porque no quiero hacerme adicto al café. Por culpa de que tenga ese saborcillo de fondo a chocolate blanco. Y el Nescafé Latte también de caramelo. Cada uno de ellos tiene un contenido de 205 mililitros. Y sinceramente tiene muy muy buena pinta. Lo voy a probar. No mucho porque tengo que ir a comer. Y quizás no me apetece un café antes de comer croquetas. Pero yo esto lo tengo que probar para deciros algo ya. Anda. Mira me parece muy bien el nuevo envase que tienen. Que es así que solo dejan como la ranura para beber. Para que no se te salga por los bordes y se te caiga todo. Así que os voy a decir que tal. A mi el café no me gusta mucho. Es más. Nada. No me gusta el sabor tan amargo. Pero esto está riquísimo. Es una delicia. Es como si le pusieses muy poco café a un café con leche. Y tiene ese sabor de chocolate blanco que lo endulza mogollón. Así que muchas gracias Nez Café Latte por hacerme adicto al café a toda costa. Pero bueno. Por lo menos si me lo tomo que me guste. Voy a guardar ahora mismo todo esto en la nevera. Os dejo porque os queda una caja por ver aquí. Otra vez. Con los clips de antes. Nada. Espero que os esté gustando mucho el vídeo. Seguimos. Y ahora sí. Vamos a por la Woody Box. Que este mes la caja viene preciosa. Así como con estos motivos. Como si fuesen de manchitas o de algo. Me parece como muy psicodélico. Muy hippie. Tenía una... Cuando estudiaba moda en una escuela superior de moda de Barcelona. Le llamaba hippie. La profesora que teníamos que era italiana a los hippies. Me resultaba muy curioso. Vamos a ver qué tal. Como siempre Woody Box. Ya sabéis que si os queréis hacer con ella. Tenéis el hace mío por aquí abajo. Vamos a ver qué productos trae este mes. Para empezar. Un agua micelar de la empresa con Medeux. Es en un total... Dice que es para todo tipo de pieles. Y viene en un total de 150 mililitros. El siguiente producto que os cojo por aquí. Es una food cream. Una cremita para los pies. Dice que es para hidratar de forma profunda. Y viene en 100 mililitros. ¡Uh! Unas mind bath bombs. Cuando me vienen estas cosas. Es una señal de la vida para que me dé un baño. Porque normalmente yo tengo bañera. Pero me suelo duchar. Y a lo rápido y listo. Pero sí que es verdad que de vez en cuando debería tener este momento de relax. Porque sigo mal de la tripita. Y no sé si es ya por los nervios. O porque voy muy acelerado. Me siento muy acelerado estos días. Pero muy muchísimo. Solo estoy deseando que llegue el puente este de estos primeros días de noviembre. De todos los santos. Para relajarme un poco. No tengo intención de irme a ningún lugar. Pero simplemente con el hecho de estar en casa tranquilo. Mean Bath bombs. De Moshi Moshi Mind. Y vienen tres unidades de 20 gramitos cada una de ellas. No os creáis que me está haciendo especial ilusión el contenido de esta caja. Pero bueno. Vamos a ver cómo acaba. Seguimos con la empresa Hygents. Viene un producto de 50 mililitros. Es Le Mas Detox Stain Eclat. Así que es un producto para el cabello, ¿verdad? Ah, no. Es para la piel. Mascarilla purificante de Totsiloc y arcilla violeta. Unifica e ilumina la tez al instante. No reseca la piel. Aplicar sobre el rostro limpio. Actuar de 5 a 10 minutos. Y aclarar. Bueno, este tipo de mascarillas faciales. Que es el hecho de tener que limpiarlas, retirarlas. Me da una pereza. Que me muero. Y ahí están pobres. Ay, Woody Box de octubre. Vamos un poco rebulinchi. Y acabamos con este producto de aquí. Es de la empresa Sentier. Y es el Fernway. Es un Eau de Toilette en 10 mililitros. Vamos a ver qué tal huele esto. No está estrenado, por supuesto. Y... A ver. Mmm. Bueno. No está mal. No está nada mal. Un pelín sutil el aroma. Como no demasiado intenso. Cosa que, bueno, a mí me gusta que sean un poco más subidos. Porque a mí con los perfumes me gusta molestar al prójimo. Molestar al de al lado. Y que la frase sea, ¿qué colonia llevas puesta? Que eso también me encanta. Por cierto, muchas gracias por comprar en Divine. Porque gracias a eso, ahora podré hacer un segundo. Bueno, segundo. ¿Qué digo? Un cuarto o quinto pedido ya. Que gracias a los puntos que me hacéis llegar por comprar en Divine. Creo que entre esta semana, entre el sábado y el domingo. Haré un pedido para traer nuevos perfumes. Y enseñaros un poco. Deciros qué tal huelen. Si lo recomiendo o no. Y esto es gracias a que estáis ahí suscribiéndoos. Y haciendo vuestras compras de Divine. A través de mi enlace. Y que gracias a eso, pues, os los puedo traer por aquí. Sin gastarme un riñón. Que yo creo que ya con esto es suficiente. Así que nada. Lo último que me queda para cerrar este vídeo. Misión imposible con esta empresa. Yo lo he intentado de verdad. Es la tercera vez que lo intento comprar. Dos de ellas fue súper, súper de madrugada. Esta, por suerte, ha podido ser hoy a las 11 de la mañana. Es decir, hace nada realmente. Porque estoy grabando este vídeo de mañaneo. No he podido. No puedo. Es que no lo consigo. Dejo el usuario abierto. Está la tarjeta preparada. No tengo que cambiar nada. Está todo listo. Para que ahora que la cuenta atrás acabe. Yo le de añadir al carrito. Del carrito al checkout. Y del checkout a aceptar. Solo quiero hacer esos tres pasos. No me lleva ni siquiera dos minutos. Y ha vuelto otra vez a ser imposible. Yo pensaba que con cada lanzamiento. Y van a intentar subir un poco más las unidades. Porque si ves que te pasa esto. Cada vez que lo lanzas. Pues intenta abarcar a más gente. Haz durante esa semana. Cúrratelo para sacar más calendarios de adviento. Y poderlos ir gastando. No hay manera. Mientras hacía este vídeo. Me iban saliendo por aquí arriba notificaciones vuestras. De comentarios que me estáis haciendo. Tanto en YouTube como en Instagram. Diciéndome que si ya lo he conseguido. Que si he tenido la suerte. Algunos de indignación. Me da muy poco tiempo de leer. Porque nada. Es una frasecita. Que ya sabéis que estos pop-ups. A la que pasan 3-5 segundos. Se vuelven a subir. Entonces no me ha dado tiempo todavía de leeros. Y saber de lo que os ha ocurrido. Pero a mí me ha vuelto a pasar. No sé. No sé dónde nos va a llevar esto. Creo que nos quedan dos oportunidades más. El próximo martes si no me equivoco. Y el siguiente. Que es el primer martes de noviembre. Y ya se acabó la broma. Yo espero que así sea. Porque sufría lo tonto. Tampoco es algo que me guste. Es verdad que es un calendario. Que merece bastante la pena. Y que le tengo muchas ganas. Pero tampoco entiendo esta necesidad. De estar todo el día ansiosos. Y estar esperando como ese momento. No os voy a recomendar a que estéis ahí. Una vez más un martes. Porque es que veis que está sirviendo de poco. Si estáis aburridas. Y no lo queréis seguir haciendo. Lo entiendo perfectamente. Yo como soy creador de contenido. Y me gusta hacer estas cosas. Pues obviamente intentaré luchar un poco más. Porque me llegue. Pero en el caso de que no. Pues ya está. Chao pescado. Si os da por comprarlo. Podéis hacerlo. Y os podéis comprar un segundo. Y me lo podéis enviar. Y haremos alguna triquiñuela. Y algún trato para que me llegue. Pero me está siendo una odisea esto. Estoy deseando que se acabe ya. Esa como última oportunidad de noviembre. Para tener una cosa más fuera de mente. Y estar un poco más concentrado en otras cosas. Pero sí. Ojalá tenerlo. Que no. Pues tampoco nos vamos a morir. No me gusta que YStyle nos esté haciendo esto. Sinceramente no me gusta nada. Pero ahora mismo estamos así. Y ya está. Vídeo de martes. Que se ha parecido casi más. A un vídeo de domingo. No por la duración. Porque creo que hoy me he portado bastante bien. Sino por la cantidad de cosas. De contenido. Y de temas que hemos tocado y hemos hablado. Espero sinceramente que te haya gustado muchísimo. Si es así. Déjamelo por aquí en comentarios. Que siempre que os leo. Me animáis la vida. Sabéis estos días que a veces tenemos de pura. Y estar relajado. Leeros. Ver que la vida merece la pena. Por los bonitos comentarios que me dejáis. Así que muchísimas gracias. Ya me podéis comentar cualquier cosa de la que hemos visto por aquí. También me gustaría saber. Que te gustaría ver por aquí. Por el canal. Y sobre todo. Que si eres nueva. Te suscribas. Porque que locuras. Ya no estarlo. Activa esta campanita para que te avise. Siempre hay que suba un vídeo. Y recuerda compartir este vídeo con gente que creas que le puede gustar. Pues eso. Que sale una novedad de Mercadona. Yo te la aviso mi arma. Y además te aseguro que te la voy a traer por aquí. Y encima la vamos a probar en directo. Para darte mi valoración. Como hemos hecho por ejemplo hoy. Con los productos de Shane. De Shiglam. Si os gustan este tipo de empresas. Adelante. Podéis compartir el vídeo con toda esa gente. Que sepáis. Que vais a dar a tiro fijo. De mira este chico. Habla de cosas interesantes. De vez en cuando. Cajas de suscripción. Calenderos de adviento. Que me están llegando algunos. Ya tengo alguno por aquí. Tienen que llegar esta semana. Entre un par y la semana que viene. Otros dos. El chico que decía que este año no quería más de dos o tres. Pues eso. Lo siento. Lo siento. Solo tendría que decir a mi cuenta del banco. Pero me lo digo a mi mismo. Lo siento Jake. Es que no. No hay remedio. Nos vemos este jueves. Así que espero que pases un feliz martes. Que es el día que estoy lanzando y estrenando este vídeo. Que el miércoles no se te haga muy largo. Porque ya prácticamente estamos ahí a mitades de semana. Y yo tengo cita contigo aquí el jueves. Para darte un empujón de energía. Para que podamos acabar la semana lo mejor y no más rápido posible. Y ya mismo estamos en fin de otra vez. ¿Por qué no verlo así? Que queda poquito para el fin de. Vamos a autoengañarnos. Que esto a veces funciona muchísimo. Pues eso. Muchísimas gracias una vez más por seguirme. Y por estar aquí en un vídeo más. Hoy os esperan unos cuantos reels en Instagram. Espero no saturaros. Pero muchas gracias también por allí. Por apoyarme, darme like y comentar siempre. Nos vemos pues en un próximo vídeo. See you soon. ¡Suscríbete al canal!